... Buenos días y muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa de la Concejalía de Deporte. Hoy me acompaña Manuel Mendo, del gimnasio Dosan, y venimos a presentar la tercera edición ya del Open Internacional de Taekwondo, Ciudad de Plasencia. En las dos ediciones anteriores, el balance por parte tanto del coordinador, el gestor del evento, de Manuel, y de la Concejalía es bastante bueno, porque la participación ha arrodondado siempre las 300 personas, venidos de toda España y de fuera de nuestras fronteras también, y este año me cuenta él que aproximadamente son 350 los inscritos ya, teniendo en cuenta que el 2 de abril es el torneo, no sé si está cerrado o el otro. Hoy es el último día. El plazo se cierra hoy. El año pasado participaron aproximadamente unos 20 equipos, no sé si este año… 32. 32, fíjate. Entonces, bueno, la participación, como podéis observar, es cada vez mayor y, bueno, es un evento que se está consolidando en nuestra ciudad y en nuestra región, y en nuestra zona también, por supuestísimo. Desde aquí todo el apoyo del mundo, tanto a Manuel como a la gestión que hacen, porque, bueno, son notorios los éxitos de este deporte en Plasencia y, bueno, yo creo que somos una referencia a nivel de Extremadura también. Bueno, él luego os dará más datos sobre el torneo, las categorías que creo que van desde precadentes a senior, si no ha cambiado. Por lo tanto, bueno, pues siempre apoyando el deporte base y también siempre apoyando que Plasencia sea referente, en este caso turístico-deportivo, como decimos, para que participen en nuestra ciudad, bueno, pues más de 350 deportistas con todo lo que conlleva, como siempre decimos, de acompañantes y demás. Bien, yo doy la palabra a él, que os dará detalles del torneo. Buenos días a todos. Como bien ha dicho David, primero darle las gracias a la Concejalía, pues por su apoyo, ¿no? Bueno, la verdad es que este año va a ser bastante destacable porque hemos aumentado, pues casi 150 inscripciones más que el año pasado y la verdad es que, bueno, vienen de más países de fuera más que el año pasado, ¿no? Vienen de Australia, vienen de Finlandia y, bueno, también con la particularidad de que este año hay chicas que están inscritas en nuestro Open que van a participar en Río. Y la verdad es que, bueno, el nivel va a ser altísimo y, bueno, la verdad es que estamos muy entusiasmados porque esto está cogiendo una solera muy rápido y bastante grande, ¿no? Viene una de las chicas, pero lo que pasa es que es de Finlandia. Está entrenando en un club de Madrid, pero esa chica representa Finlandia. Esa chica, pues, está entre los números uno de los arranques mundiales y la verdad es que, bueno, va a ser todo un lujo poder disfrutar de ella ese día. ¿De cuántos países visitan? Bueno, vienen confirmados, vienen de Australia, Finlandia y Portugal y, bueno, luego de todas las partes de España. España, en el que cuando se muestra la memoria, siempre había sido un poquito referente... Son de los más destacados a nivel mundial. Por eso se conoce la memoria. ¿Cómo está el extremeño? ¿Habría posibilidad de algún representante extremeño? ¿Alguna cosa que tenemos con ahí detrás? No sé si para Río, pero si para las siguientes. Bueno, sí, claro que sí. Además, he traído algunos deportistas que son juniors. Por ejemplo, Nerea ha sido medalla de bronce en el Nacional hace poquito. He estado con ellos la semana pasada. Hemos estado en un Open Internacional en Portugal y la verdad es que muy bien. Presentamos 25 competidores. Conseguimos 21 medallas, de las que siete fueron oro, seis platas y ocho bronce. O sea, que la verdad es que muy bien. Y el nivel aquí en Extremadura está subiendo muchísimo y, bueno, cualquiera de ellos puede estar arriba constantemente. Sí, será en el pabellón de la Ciudad Deportiva. La entrada será gratuita. Queremos comenzar la competición a las nueve y media de la mañana. Y, bueno, durará hasta por la tarde, porque son muchísimos combates. Haremos un descanso de 45 minutos, más o menos, para comer. Y, bueno, esperamos que entre las seis y siete de la tarde hayamos acabado el evento. Gracias. ¿Vale? Ok. ¿Nos hay más alguno? ¿Has preguntado? ¿Preguntad? ¿Preguntad? Sí, por favor. ¿Preguntadle algo? Bueno, primero, ¿no? Nerea Moreno. García. Nos decían que ha conseguido medalla de bronce en el último campeonato nacional. ¿Con vistas a seguir preparándose por un futuro límite? Sí, siempre hay como el sueño de llegar a lo más alto, entonces siempre hay que ir preparándose. ¿Es muy exigente el deporte del mundo? Bastante. Tanto físico como mentalmente, porque si estabas mal en una de las dos partes, ya... ¿El abduo de las chicas lo llevamos bien? Pues entrenamos todos los días, una hora o dos. ¿Cuántos años tienes? Dieciséis. Sí, sí. Es破es la la vida Lo sonísimos. Se ve los hotéis. Los hotéis. Los hotéis. Los hotéis. Los hotéis. Los hotéis. Limíticos. Los de los hotéis. La futizione. Gracias por ver el video.